Prueba número 3 Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo está la maligenia? A ver cuánto dura este A ver, el vino 5, 4, 3, 2, 5 Y ahora nos encontramos Visitando ¿Cómo asalgo con la maligenia? Y siempre se me olvida Que tengo la pantallita aquí a un lado Y tengo que ir aquí al centro Porque cuando ya veo los videos Y los estoy editando Estoy viéndome de lado Estoy viendo para qué lado Y debo ver aquí al centro Y pues yo creo que Ya pasamos la prueba Y la niña que ni está con sueño Y se compró un café Y el café estaba muy amargo Y me lo dio a mí Para que me lo terminara Porque no se lo quiso tomar ella Aparte de haberle echado 4 bolsitas de azúcar Y yo me tomé el mío Y solo le eché 3 Y para mí estaba dulce Para ella dice que estaba malgo Porque le eché 4 Lo que pasa es que no es Un café instantáneo Es un café Es un café hecho así En una máquina Y es puro grano molido Es grano molido Entonces el café sale un poquito más puro Puro de lo que es normalmente Es un café hecho a mano Y yo tomo café Pues yo sí tomo café Y el café está bueno ¿Cómo ves? Pues miren Para que se den cuenta Más o menos dónde estamos Estamos por acá Miren aquí atrás Hay unas canchas ahí Ahí Es como Estamos como en un lugar En el que Se está manejando ahorita Lo que es El parque central De aquí de Comazagua Y hay unas canchas ahí De básquetbol y todo eso Este Y pues ahorita ya Los corredores La mayoría ya se fueron Y de ahí Nos hemos quedado así Como que las personas Aquí así Estamos esperando Que regresen Los que ya andan afuera ¿Verdad? Y igual Con la niña Kenia Nos hemos quedado aquí De la misma manera Esperando a que regrese El cuñado Que anda dando su vuelta Por allá Ahí le vamos a tomar Un par de fotos Las vamos a incluir En el video Para que ustedes vean Que si era cierto Que lo andamos Acompañando Solo andamos nosotros Porque Anda mi hermano Y un amigo De él Entonces El huevito No da para más Y aparte Que es mucho mejor Que 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 Solo seamos cuatro Porque Nos tocó Venir Desde el lado De San Salvador Acomasagua Y Este Hay mucha Mucha Como se llama Muchas subidas Bajadas Y todo eso Entonces El huevito En algunas subidas Como que no quería levantarse Pero Por suerte Hemos llegado Y ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a dar una vuelta Vamos a ir a dar una vuelta Y les vamos a mostrar Un poquito más Del pueblito Por acá Para que vean un poco Allá atrás Está la iglesia Ahí se ve Y está muy bonita Ahí la vamos a pasar Mostrando Más tarde En un siguiente video Para que Llegren ver Bien Como es la iglesia Y hasta aquí Dejamos este video Hasta la próxima Dios ¡Hit, hit, 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 hit!